Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa El Buen Sazón y pues el día de hoy tenemos una invitada y es Bianca Alba que es ex participante de Casting Show que nos viene a enseñar una receta muy rica para hacer el día de hoy. Hola, pues gracias por invitarme, la verdad yo súper encantada de volver a estar aquí y extrañada. En la cocina, sí. Bueno, Bianca, ¿y qué nos vas a traer para enseñarnos el día de hoy? Pues una receta de mi mamá, pero está bastante rica, es pasta con camarones a la diablo. La verdad, siempre que hay una pasta y que le pongamos camarones, bueno, a mí me gusta mucho, las pastas me encantan y lo que le pongamos adelante y esto es una receta que yo no había visto antes, bueno, no la he probado, entonces ahorita Bianca nos va a enseñar a hacerla, ¿verdad? Sí, bueno, pues primero empezamos con el tocino. Pero primero, ¿qué te parece si los invitamos a todos a que vean cuáles son los ingredientes? Ok, de acuerdo. Los ingredientes para la pasta con camarones a la diablo son un paquete de tocino, dos dientes de ajo, una cebolla, chile chipotle, camarones, una tosa de ketchup, mantequilla, sal y pimienta y pasta. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a ver cómo se elabora esta receta? Ahora sí, Bianca, ya vimos los ingredientes, ¿qué te parece si comenzamos? Sí, bueno, como te decía, empezamos primero con el tocino. Ok. Bueno, no todo, pero. No, pues lo que ya lo que vayas a necesitar es lo que puedes cortar y el tocino se va a cortar, picar. Ajá, se va a picar en cubitos, pedacitos pequeños. Aquí. Algo así. Espero estarle siendo como le hace a mi mamá. Sí. ¿Y tú nunca la has hecho la receta? Ah, solo la he comido. Y está muy rica. No, pero viendo, o sea, los ingredientes se ve que está fácil y no tienes mucho que cortar, entonces no creo que te vayas a equivocar. No, la verdad es que es una receta muy rápida, es como que saca de un apuro. Sí. ¿Qué dices tú? No tengo tiempo, ¿qué voy a hacer? Bueno, esta receta está fácil de hacer. Sí. Sí, yo creo que lo más que se tarda es la pasta en coserse. O sea, sí, sí tenemos, contamos yo creo que todo el tiempo es lo que más iría a tardar en coser, ¿verdad? Así es. Listo. Y luego, ¿lo vas a poner a coser? Sí. Sí. Te lo voy a prender aquí bajito y ya lo pones aquí. Volteamos la tabla, te lavas las manos, terminamos de hacer lo demás. Sin nada de aceite, porque el tocino suelta aceite. Sí. Y ni sal tampoco. Exactamente, sí. Si quieres, acá. Para que te laves las manos. Ok. Te voy a poner a coser de una vez la pasta. Está bien. Te le pongo sal, pimienta y poquito aceite. Ok, perfecto. La pasta puede ser la pasta que cada quien quiera, ¿verdad? Y le voy a subir. Tú me dices. Ok. Bueno, yo creo que de sal siempre hay que ponerle para que esté con sabor. Sí. Aunque no le vayamos a poner tanta acá, pero a la pasta siempre por si acaso la quieres utilizar así sola para que tenga. Así. Ajá. Está bien. ¿Te le pongo pimienta? No. ¿No? Ya cuando, más adelante. Ahora sí. Y luego vamos a picar lo que sería la cebolla. Ok. Cuchillo. Bueno, yo aquí te cuido el tocino. Sí, por favor. Y el tocino es doradito, tostadito. Sí. Normal. Normal, ajá. Es como aproximadamente media cebolla. Ok, perfecto. Ay, yo creo que lo mejor en la casa es, este, cuando te levantas y está el olor así del tocino, bueno, cuando mi mamá me está haciendo desayunar. Ay, ese, qué rico. Este, y ahí almorzar, más bien, y huele a tocino, bueno, huele delicioso. Entonces ahorita empiezan los olores, ¿te acuerdas? Te da hambre, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, Bianca, ¿qué es lo que has hecho después de que ya no estás en el canal? Pues me dediqué a la escuela y, este, pues con trabajo como quiera, pero la verdad sí me gustaría como que regresara estos rumbo. Algo por aquí. Ajá. Oye, pues sí, qué padre, la verdad, terminar la escuela, todos tenemos que terminar la escuela. Este, ¿y qué estás estudiando? Estoy estudiando ingeniería en gestión empresarial. Ok. Ok. Pero, ¿te gusta maquillar? Sí, me encanta, la verdad, me encanta maquillar, peinar, es mi, mi hobby. Qué padre, la verdad, este, yo antes de que me decidiera, este, ya por completo qué, qué estudiar, que me gustaba la cocina, mi papá estaba ahí al lado de mí. Estudia belleza, estudia belleza. Estudia algo para la belleza, que las mujeres siempre se van a querer arreglar. Sí. Sí, siempre nos vamos a querer arreglar, pero siempre vamos a querer comer. Ah, también. Entonces siempre va a haber de los dos. Estudia algo que te vaya a gustar y que vas a tener trabajo. Pues aquí. En mi caso fue algo como que estudia algo que te genere dinero, no sé, o algo así. Sí. Y yo quería estudiar algo así como que de belleza, entonces, pues se me dio la oportunidad de estudiar los dos, ¿por qué no? Eso sí está padre, que puedes hacer este, las dos carreras. Sí. En privarte y es un hobby. Yo tengo una prima también que estudió belleza y no trabaja en eso, pero en sus tiempos libres es como que se dedica a la belleza. A cortar el pelo, maquillar, uy, de todo. Estoy esperando a que llegue para que ya me corte el cabello. Está padre tener a alguien así en la familia. Sí, la verdad, sí. Y luego se queja. Me le bajo un poquito, se le muevo a la pasta. Junto con la cebolla vamos a picar el diente de ajo. Está finita la cebolla. A ver, algo así. Sí, está chiquito y así ahorita le pasas, si lo quieres más chiquito, pues vuélvela a pasar el cuchillo encima y listo. Espero no cambiarle nada a la receta de mi mamá, pero. No, la vas a hacer tú y le vas a decir, mamá, ¿sabes qué hice? Esto diferente. Ya no es tuyo, es mía. Un saludo para tu mamá que nos va a estar viendo, ¿verdad? Señora, gracias por enseñarle estas recetas a Bianca. Sí. Que nos puede venir a compartir aquí. Incluso dile a tu mamá que venga. Verdad, debería venir ella a hacer la receta para que sea la original. Que venga y nos enseñen algo de los que les gusta cocinar, porque la verdad la gente no quiere venir. Me ven y me dicen, es que sí me gustaría salir del programa, pero les da pena. Les da pena. No pasa nada, miren, yo lo mismo que lo que les digo es, estás hablando a tres cuadritos y a Luis Arzola, ¿verdad? Nuestro productor que está ahí. No pasa nada. Bueno, ¿cómo ves el tocino? Yo creo que ya está bien. ¿Ah, sí? Te le quito aceite, te quito el tocino o cómo? Sí, sacamos el tocino y también el exceso de aceite. Ok, déjame, te lo pongo aquí en el plato con papel absorbente. Ya lo tengo que cambiar porque ya lo tengo. Sí, porque el tocino suelta bastante aceite. Sí. Es lo que estoy viendo. Bueno, y después vamos a poner una cucharadita de mantequilla. Así no le quitamos por completo el saborcito al tocino. Y vamos a incorporar los camarones. ¿Sabías que aquí a Luis no le gustan los camarones? ¿Por qué? No les gustan. Entonces, cuando yo hago, pues como que, ¿cómo? ¿Por qué? Nos tiene esa dieta que no podemos comer. Exagerado, les digo, has parado para un ladito el camarón. ¿Verdad? Sabe muy rico. ¿Le vas a poner algo ahí o ya? Sí, le vamos a poner sal y pimienta. Muy poquito. ¿Le pones o le pones? Si quieres tú. Tú, bueno, tú me dices. Ok. Sí, así está bien. Y pimienta. Así está bien. Y vamos a poner la cebolla y el ajo. Ajo. Perfecto. Aquí ya te dejé escurriendo el tocino. Ok. Se me hace que ya casi está. Y aquí ya le vas poniendo el tanteo. ¿Ya no le vas a poner toda o sí? De hecho, se me hace que eso es mucha. Sí, yo siempre lo que hago es, ha de cuenta que pienso que es una cebolla, bueno, cortamos la cebolla y así veo a la mera hora que es mucha. Pues bueno, no le ponemos y ya. ¿Verdad? O sea, nada más le ponemos la necesaria. Sí, solo poquito. Si quieres lávate las manos. Ok. Porque te veo con las manos. Sí. ¿Qué hago? Tú pásale. Estás a dar cuenta que en tu casa. Ya empiezo a oler. Siempre que le agregamos ajo y cebolla a los camarones yo creo que huele de lí, ¿verdad? Sí. Oye, pero bueno, ¿qué te parece si mandas un corte? Ah, claro que sí. Vamos a un corte. Y ahorita regresamos, no le cambien.